bueno compañeros amigos hoy vamos a hablar acerca de también de algo bien interesante como truquear el sistema financiero para poder generar ingresos por encima de pues de la media verdad esto funciona principalmente para ciudades donde pues bueno en este caso si nosotros residimos en una ciudad con una moneda menos fuerte respecto a otras ciudades que tienen una moneda mucho más fuerte esto no no funciona por ejemplo para la gente que me está viendo aquí desde eeuu que me está viendo desde europa yo yo le me estoy refiriendo a la gente que vive en pakistán a la gente que vive en latinoamérica en general y a otras ciudades también bueno pues áfrica obviamente obviamente y ciudades de allá de este pues de el sudeste asiático verdad cuál es el para el medio de dientes no funciona así que no es necesario que lo vea pero regularmente nosotros si hacemos este consideremos bueno hay dos opciones ahí dependiendo de cómo se vayan moviendo las cosas nosotros podemos optar por la opción a o por la opción b tenemos la opción a que es nosotros ir a ciudades donde hay salarios muy altos a nivel mundial por ejemplo zurich suiza ginebra suiza la uciana suiza ciudades como velewe en eeuu ciudades como california este en san diego santa clara este menorita también en las ismas bermudas hamilton verdad este no son tan conocidas pero tienen salarios muy altos y a la gente de ahí no les alcanza imagínense bueno no no en todas las ciudades estoy hablando de algunas ciudades ni siquiera les alcanza a pesar de que tienen salarios medios muy altos entonces vamos a ponerlo bueno no es tan fácil por ejemplo encontrar un trabajo en suiza o este la gente de ahí es demasiado cerrada principalmente porque estaba viendo pues un vídeo anteriormente de un youtuber pato bonato y se les recomiendo el canal y este porque ahí sucede algo muy interesante que es la de los fontaniers cuál es el fenómeno de los fontaniers yo vivo en francia en una ciudad pues cercana a suiza entonces me voy a trabajar a suiza y compro miles electrodomésticos en alemania entonces esos esos pues cambios cambios en cuestiones del precio suiza es una ciudad muy muy cara si nosotros vamos a francia es muy barato entonces ahí este nosotros alquilamos en francia todos los días pasamos a suiza pues están en el espacio schengel obviamente puede uno hacer ese tipo de cambios entonces este y nos vamos a comprar electrodomésticos alemania nos regresamos a nuestra casa y ahorramos un montonal de dinero entonces este los suizos están muy en contra algunos ojo algunas ciudades como los de ginebra la gente de ginebra está muy en contra de ese tipo de conductas porque pues porque obviamente no es porque no haya trabajo trabajo sobra en suiza pero lo que sí sucede es de que está viendo mucha congestión en las avenidas hay muchos carros y a ellos no les gusta una vida donde unos de las grandes metrópolis no este como nueva york que están ahí toda la gente ajetreada aquí en méxico tijuana no que la gente anda todo el día tensa no les gusta la tranquilidad y ahorita con tanto movimiento poblacional pues está yendo abajo esto obviamente también los precios de francia ya no son los mismos que en el 2005 de cuando uno se empezó a dar cuenta que habían ese tipo de cambios y uno podía jugar con ese sistema con ese truquito cuando uno cuando varias personas empezaron a dar cuenta de ese truquito entonces empezaron a elevar las rentas las rentas en esa ciudad de francia entonces bueno en esas ciudades fronterizas verdad entonces este bueno me salió un poquito del tema entonces nosotros hay que ir a ciudades donde hay salarios altos con de alguna manera donde nuestros costos de vida sean absorbidos vuelvo a repetir el voluntariado y ese voluntariado tenga nada más trabajo de dos días un día trabajes 16 horas a lo mucho para que otros días puedas generar ingresos yendo a trabajar así pues a esas ciudades de los salarios altos o sea tú trabajas en el voluntariado de esas ciudades de salarios altos si tú por ejemplo ahí estaba viendo el otro día este un voluntariado ahí en este en seado sea del estados unidos que está de un lado de blb que es la ciudad con el salario medio más alto del mundo en este momento entonces si nosotros vamos a hacer trabajamos 16 horas ahí de lunes a martes y nos vamos a trabajar a blb buscamos un trabajo en blb nosotros nos podríamos embolsar en un mes 180 mil pesos mensuales o sea todo sería nuestra cartera y eso pues claramente obviamente no debemos de andar usando en estados unidos venimos a méxico y lo usamos y los requete usamos para cualquier cosa eso es un truco el truco es ir a lugares de salarios altos trabajar ahí y enviar el dinero a nuestros lugares natales esa es uno el otro truco es al revés nosotros ir a ciudades con salarios altos y regresarnos con trabajo de esas ciudades con salarios altos a ciudades baratas hay ciudades buenas bonitas y baratas en el mundo pero pueden cambiar ojo estaba revisando el otro día por ejemplo chiang mai tan lindal tanlandia tiene muy buenos niveles de seguridad tiene este muy baja contaminación tiene niveles de salud impresionantes porque la gente de ahí se cuida eso es de acuerdo a los datos de nombre o también otro bueno si nos queremos ir a europa timishuara rumanía es barata barata este y con 10 mil pesos uno puede vivir bien este también bueno pues ahí está lo de la contaminación baja pues ahí este bueno ahí también hay oportunidad de empleo pero no es tanta obviamente a comparación con estas ciudades de salarios altos verdad este podemos irnos a vivir a burno república cheque un lugar hermoso maravilloso obviamente las rentas se están subiendo porque como hay tanta gente que se quiere ir a vivir allá porque está muy bonito en todo todos los aspectos burno es una maravilla entonces está habiendo una congestión pero bueno está esa ya si nos queremos ir en un lugar muy barato no está tan bonito en cuestión de que haya paisajes o yo que sé pero pues en todo en seguridad ya muchas cosas está muy bien mangalor india bueno pues allá vamos a mangalor india y vivimos requete bien con salarios de este pues salarios altos no entonces nosotros vamos a ciudades donde hay esos salarios altos pedimos home office y nos vamos a ciudades baratas baratas donde hay acceso a internet porque pues si no como no va a trabajar ahí ya les dije timishuara está burno está mangalor bueno mangalor no sé si hay acceso a internet hay que revisarlo bien también también el teletrabajo cuesta también este pues otra ciudad estaba bueno ahí tengo los datos luego se los paso ahí los salen en la descripción del vídeo entonces este ese sería el otro truquito financiero no bueno aquí en méxico pues nos vamos a los ciudades con salarios altos nos vamos a los cabos y entonces nos regresamos a tlaxcala y vivimos más que bien entonces este obviamente con teletrabajo voy a repetir entonces pues ese es el segundo truco financiero ahí es para que ustedes lo reflexionen revisen si les conviene cuál cuál les conviene en cada momento porque pues es la vida es algo que es muy volátil a veces estamos con una idea y luego tenemos que ocupar otra y así mientras más hacer trucos trucos financieros tengamos pues mejor no nos va a ir que tenga un excelente día